Austin Austin Estas durmiendo en un sueño profundo Solamente quiero decirte Cuando fue que te volviste tan pendejo Tan cobarde Los años te han puesto un poquito lento Hazme un favor Despierta Bastardo despierta Aztea Me tienes Abandonado Ya no crees en mi Yo siempre te he rendido Siempre he estado ahí para ti Siempre, siempre Siempre he ¿Por más de una década? Por más de una década ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? No los menciono por ti ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me guardaste Me guardaste Me abandonaste Me abandonaste ¿Qué te notas en el beat? ¡¿Qué te notas en el beat? ¡¿Qué te notas en el beat?! ¡¿Qué te notas en el beat?! Y como siempre una feliz Navidad Desde el piso más alto del edificio Donde no existe la fuerza de gravedad Y llevo tanto tiempo que parece que hice un maleficio Siento que me asfixio Dos millones en prenda Y ninguno de los diamantes son ficticios En los team de antes En los team de ahora En los team que de lejos los ahora El mismo team que si se vuelve a montar En la locomotora La raíz motora Es que sabemos quiénes son de cora Dinero Check Cojones Check Como lo dice mi hermano Tal y te ubicamos Check Respondemos Y te quedas blanco Como lo que hay en el cartel de Cali Buenas noches Buenas tardes Buenos días Andamos con la pampara prendía Luego tres se emocionaron Porque el duende no salía Y yo volando el mundo Con altura sin Rosalía Mala mía Tuve que hacerlo para que te ubique Cuando te estaban sacando los mocos Yo hacía chique Cuando todo para ti era un simple sueño Ya yo de este género era dueño Lama Yo te entierro debajo de la grama Tú el que te conoce sabe que tú me lo mamas No me romques de poder Tú no te has hecho por este drama Infelices Pudranse con todo y fama Sigo frío Campeo por tu bloc y por el mío Pero pa' que tú no vas A ti te lo tienen prohibido No eres grato Tarte es como abusar Como un pecado Si es por mí vuelve y respira Yo no jodo con chivato Wow Se buscaron que me emperre En la pista pateando como un R Cabrón que tú eres canter Pero cuando En el principio o en el cierre No sé tú Pero yo nunca he pagao Pa' entrar a la P Soy el ojo de la cuija Oíste esa bandija No te fijas que tienes a un chota Criando a tu hija Tú no sales cabrón Tú y yo nunca vamos a ser iguales A mí me escoltan bandidos A ti te escoltan los federales Oh sí Cabrón que yo soy chota Oh sí Pues enseña los papeles De tu brother Rock G El duende ya me dijo Que no los deje tranquilos Y que te estás intoxicando Metiéndote fentanilo Huele maricón huele Recuerda de este chavaquito Yo los mato solito Sin tener que aguantarle cabras A ningún bichotito Y alante ve pagando Lo que les debe a Tito Mi dinero está gordo y panzón El tuyo está finito Ya no tienes prote Estás pasando trote Soplapote Tú me viste sangre al culo Ponte un cote Yo tengo un peine de balas mista Explotan como re-strike Te la estoy mandando Todas pa'l cocote Lambe bicho Tú no te imaginabas Que ibas a ser parte De tu saga favorita De tirajeras Como era que decía Brother Volvemos al arranque Estas balas están Traspasándote el tanque Yo espero que después De esta no te tranca Cabrón Cuando tú naciste Yo tenía como veinte Paso alante Por eso no te escapeo Tu película de gante Cojones Check Dinero Check Y este palo Tiene más clases Que me Check Los joyeros Te han cogido De pendejo Check Cobrándote de ma Y poniéndote Diamante De pendejo De pendejo Que tiene delirio De matón Tiene jato Tu corillo Cogiendo Pon No tienes credibilidad Desde que pagaste Pentral el calentón ¿Quiénes son los dioses? Uno es Chote El otro es Bugarrón Ya te rompí la tribu Sigo con el trofeo Como el divo Hasta la media Yo te insito Vale más que todo Real hasta la muerte Cabrón Tú no eres real Tus últimas canciones Son de inteligencia artificial Te estás quedando en la Kiri Prostituyendo a Miri Tú eres un lambebicho Huele bicho Me lo dijo Siri Tú no eres el dios del tras Tú eres un trili Y te gustan las mujeres Con más millas Que un avión de espir En RD siempre ando Con pistola en mano Porque tengo un paisano Que es un gusano Cabrón A ti yo no te vuelvo A dar la mano Porque tú eres Alquel y dominicano Y es mentira Que solo conmenore tu singa No es mentira Que tú lo que tienes Una enfermedad No es mentira Tú no eres calle No corre a nada No es mentira Yo tengo los datos De tu verdad Entonces Tú sin tener que hacerlo A nivel de humildad Le da su respeto Un cabrón Que cada vez que se mete Cuatro mol y aspira En un vaso de phone Le da contigo brother Yo no entiendo Qué obsesión es Pero no te emociones Que tú lo que te mereces Es lo que yo te acabo de hacer Dígalo Mántate de nada Yo paquetear con un cabrón Que discute con mi hijo Que no tiene más tique que yo Y parece un lagartijo Y el otro roncándome calle Tú no tienes bola Lambe bicho Te buscaste un caso Por cargar pistola Y así ronca Tú no te bajas Ni te montas Me puedes mamar el bicho Tú y tu mafia tonta Y en el calle lo pillaron Como de agló y de preso lo cocoteaban Y le quitaban las clopas Tú eres un chiste Tu roncaera está bien mala Tú no matas gente Manuelita Tú no jalas Yo que tú apago el teléfono Inhala y exhala Y si bajas pa' Puerto Rico O traite el tanque a prueba Las Lamedor Yo te voy a presentar tus fines Mamándoselo a bichote Ya tienes un récord Guinness En verdad Si tú eres calle No des tanto detalle Y hazle algo A los que te tirotearon La casa en jardines Cabrón ¿Qué tú haces? ¿A ti no te gusta matar? Fuiste el payaso Y la burla de los de la fal Nunca he pagado por prote Y eso nunca va a pasar Literal Tú lo que eres Un rascabicho Sin moral Y estaba A nombre del santo De mi hermano Justin Cuando pregunten ¿Quién te mató? Por el mundo grite Justin Empezó todo cabrón El artista favorito En español es Romeo Y el inglés Mi rapero favorito es Sistine Mira que irónica es la vida ¿Cómo es? Que ese es el mismo Que está enseñando A nadar a tu hija Let's go Huele bicha Ey que viene siendo Tu rapero favorito Tu enemigo Y tu compadre Oh oh Que carajo es Pero tu rapero favorito Que círculo de amor Que círculo de amor La Macrizen Mamabicho Y oye lo que te voy a decir Antes de tú decirme Chota mi cabrón Recuérdate que Cuando tú estabas cagado En PR El que andaba con policía Y federales como escorta Eras tú Yo recuerdo Y ahí los lambebichos Que me están diciendo A mi chota No te decían nada Hasta con una ambulancia Andaba Que bufiao Ustedes me pueden faltar a mí Pero se supone Que yo me quede callao Cabrón Ya esos tiempos Han cambiao Pero cabrón Y macho Ustedes son los que están pelao Te voy a decir algo Cabrón San Dulce está conmigo Cuando suena la campana En cambio tú Hijo ilegítimo Bastardo de Torre Sabana Porque tú no eres de ahí Tú eres de la calle ancha De country club De atrás Usted iba allí a fumar marihuana Cabrón Por la nueva generación No me crees Dame un brain Ok Papi Yo represento Uno de los corillos Más finos de Puerto Rico Yo soy yo Y tú reconocen mi voz Yo soy una leyenda De Torre Sabana Y yo afirmo Que usted no lo representa Pa' que sepa Ok Alcar lo que tú quieras Hello Hello Me llame yo mismo Quiere que te diga yo Lo que pienso de ti cabrón Voy Seteador Lambe bicho Hijo de la gran puta Ya basta Me cansé de ti Voy yo cabrón Voy yo Yes A.k.a. Alcan en la maravilla Tu maestro Yeah Te busco los videos Donde lo dices Pero como tú eres un loco Cabrón Y tú crees que hay que mamártelo Mentira Mentira del diablo Directamente desde la Calvas Street Yes sir San Dulce en la casa Poro rock shit De donde tú eres Bueno Eso está en duda ya Está bien Tú eres de Puerto Rico Pero Puerto Rico no te quiere Estás en Miami Estás bufiado Tienes par de gente que está contigo Viviéndosela contigo Y eso es lo que deja demostrar Que su negocio callejero No le está yendo muy bien No hay que mencionarte Si tu nombre está como tu bolsillo No hay que mencionarte Tu bolsillo está En el nombre del Padre Navidad Del Hijo Merry Christmas Y del Espíritu Santo Y de Justin La Ocho Amén 8 De Pelia Now El Espíritu Santo